Practicamos ahora este nuevo uso del condicional simple con la estructura estar más gerundio. Pues oye, si Carla no te cogió el teléfono ayer es porque estaría trabajando. A veces le cambian los turnos. ¿Qué eran las 10? Pues se estaría cenando o se estaría duchando. Aunque ella normalmente se ducha por las mañanas. No te preocupes, estaría viendo una película. Llámala otra vez. Seguro que contesta.